Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Bruno Rodríguez molesto por llamado a no votar en Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez mostró su desacuerdo con la campaña de la sociedad civil independiente que hubo en las redes sociales para el llamado a no votar en Cuba en las elecciones municipales. El canciller comentó que es una lástima que esos actores sociales independientes no hubieran convocado a la participación cívica ciudadana. Rodríguez reconoció que vivimos en un mundo donde los sistemas políticos están en crisis, la participación ciudadana es cada vez menor y las elecciones cada vez reflejan menos los sentimientos de la gente. El éxodo de deportistas sigue indetenible en la mayor de las Antillas. Esta vez se conoció que otros tres peloteros cubanos tomaron la decisión de irse de su país para buscar mejores oportunidades en todos los sentidos en el extranjero. Según la información ofrecida por el periodista especializado en materia, Francis Romero, se trata de Jean Carlos Valle, Alex Santiago Acosta y Jonathan Echavarría, quienes buscarán firmar con alguna organización a nivel profesional mientras se encuentran entrenándose en República Dominicana. De esta manera, estos peloteros cubanos se suman así a la larga lista de deportistas que han acudido a una salida desesperada de sus propias tierras, todo gracias a la miseria y falta de oportunidades propiciadas por el régimen castrista. La cubana Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político Bruce Nelvis Cabrera, denunció otro acto de acoso de la seguridad del Estado en su contra y en esta oportunidad llegaron hasta su casa para amenazarla. La antillana dijo que un oficial que se hace llamar Luis fue a visitarla para amenazarla, hablándole sobre el juicio contra su hijo y además le habló de la publicación del voto. La madre del joven que permanece detenido desde el pasado 11 de julio del 2021, aseguró que la intención de la seguridad del Estado es silenciarla ante su petición de libertad para su hijo y para todos los presos políticos de la isla. En otra oportunidad, la cubana Migdalia Gutiérrez Padrón ya había sido acosada por la dictadura castrista cuando sus esbirros le impidieron que llegara a la embajada de Estados Unidos en la Habana, donde varias madres de presos políticos se reunirían para conversar sobre la situación de sus hijos con funcionarios estadounidenses. Fuertes críticas al pelotero Yoenis Céspedes tras decir que salió de Cuba no por problemas políticos, sino buscando un sueño. En declaraciones a medios de República Dominicana, Yoenis Céspedes aseguró que, a pesar del alboroto que se formó con los beisbolistas que están en Estados Unidos, él quería hacer parte de la selección nacional de Cuba, yo salí de Cuba, no por problemas políticos, sino buscando un sueño, detrás de un sueño, yo siempre dije que, si alguna vez cuando yo terminara en Estados Unidos yo podía representar a mi país de nuevo, lo iba a hacer con mucho gusto y me llamaron para representar el clásico y por supuesto dije que sí. Las críticas no faltaron ante los comentarios del deportista cubano, ya que muchos consideran que ese sueño que salió a buscar en otro país como profesional, se debe a razones políticas y la falta de garantías para los ciudadanos por parte del régimen, dice que no salió por problemas políticos y estuvo creo que un año sin jugar porque lo cogieron en un intento de salida ilegal en una lancha, pero no, él no salió por problemas políticos, agregó Chalacuevas. El hambre y la pobreza se ven a diario en las calles de la isla, en una cantidad de cubanos que están comiendo alimentos en mal estado que consiguen tirados o en los basureros, en este caso, un cubano en condición de calle, en el municipio San Miguel de Padrón, en la Habana, se detuvo para comerse una frutabomba podrida que estaba tirada en una acera. El hambre de los santillanos es superior a la vergüenza o la precaución de poder contraer una enfermedad, pues este hombre sin importarle su alrededor, agarraba los trozos de frutabomba y los metía a su boca con desespero, sin pensar que, al estar en mal estado, esta podría afectar su salud. Esta situación deja en evidencia la terrible crisis económica que hay en la isla y de la que son víctimas los cubanos a diario, que aunque trabajan para llevar los alimentos a su casa, el salario no les alcanza para esto, porque los precios son muy elevados, además de que los alimentos están escasos en Cuba y solo se consiguen en las tiendas en MLC. Según informó Cuba Debate recientemente, la red social de Facebook los habría dejado sin el permiso para publicar, en otra acción punitiva, impiden a Cuba Debate publicar en su página de Facebook en un día tan importante para Cuba, los administradores y editores del medio no tuvieron ayer permisos de publicación en su página en esa red social. Los voceros del castrismo en Cuba Debate se quejaron de no poder mentirle al pueblo cubano en Facebook, justo en el día en que informaban sobre los resultados de las elecciones municipales en la isla en notificaciones enviadas a los editores, la red social informa, tu cuenta ahora está restringida. Se bloqueó temporalmente tu permiso para realizar esta acción, esta no sería la primera vez que las redes sociales identifican a las cuentas voceras de la dictadura en Cuba, pues, recordemos que un mes, Twitter hizo lo mismo. Una nueva escena de humillación fue captada en Pinar del Río, cuando un grupo de cubanos salieron corriendo detrás de un camión de alimentos, en el audiovisual expuesto en las redes sociales de cubanos por el mundo, se puede observar el momento en el que llegó la unidad, por lo que las personas que se encontraban cerca se apresuraron a hacer una fila, la persona que capturó el momento comentó que hizo la grabación para tener evidencias del hecho, ya que si lo contaba no le creerían. La forma en la que estos cubanos corren detrás del camión de alimentos, en fila india, es producto del hambre y la miseria a la que está sometido el pueblo cubano, al que a duras penas le alcanza el dinero para adquirir algunos productos para llevar a sus mesas, por el momento se desconoce el producto del que estaba cargado el camión, el que probablemente iba a distribuir a precios regulados y artículos que rara vez aparecen en las tiendas de la isla. Cuba registró el índice de participación más bajo en unas elecciones municipales después del triunfo revolucionario con un 31,42% de abstenciones, de acuerdo con datos del Consejo Electoral Nacional, con un padrón electoral de más de 8 millones de votantes, este domingo asistieron a las urnas 5 millones 728 mil cubanos, cifra que recuerda la poca convocatoria que hubo durante el referendo popular del Código de las Familias. Alina Balseiro, presidenta del CEN, declaró que del total de boletas resultaron válidas el 89,11%, en blanco el 5,22% y anuladas 5,57%. El bufete de abogados Rivero Mestre ganó el juicio de apelación contra compañías de viajes online, cuyos motores de búsqueda ofrecían alojamiento para turistas en instalaciones hoteleras confiscadas a sus propietarios por el llamado gobierno revolucionario. La decisión del comparador hotelero afectó a un grupo numeroso de hoteles de Cuba, y en especial a la cadena ibérica Melia, instalaciones turísticas de Holguín, Cayo Largo y La Habana fueron las más afectadas por la medida, incluyendo el emblemático Hotel Habana Libre, gestionado por la cadena Trip. La ley Elms-Burton otorga a los cubanoamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas en Cuba el derecho a reclamar por daños y perjuicios a personas y entidades que tráficen o se beneficien del tráfico de sus propiedades. Para aquellos demandados que no cesen en su actividad ni indemnicen a los propietarios de los bienes confiscados, la ley prevé una triplicación de la cuantía demandada en la notificación previa luego de la activación del título 3 de la ley Elms-Burton por parte del presidente Donald Trump. Varias empresas internacionales, entre ellas Melia, han sido llevadas a los tribunales por demandantes cubanos a quienes el régimen cubano les confiscó propiedades. La organización no gubernamental Amnistía Internacional lanzó este domingo una campaña para visibilizar la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y exigir su puesta en libertad. El artista cubano Luis Manuel publicó un video diciendo que asistiría a una protesta en su ciudad natal de La Habana antes de que pudiera llegar allí, fue arrestado y luego sentenciado a 5 años de prisión. Esta es su historia, exige su liberación, indicó la ONG en un tuit en el compartió un video presentando al artista y su mensaje de libertad para Cuba. Otero Alcántara, uno de los líderes del movimiento San Isidro resultó detenido cuando se disponía a marchar junto con los manifestantes habaneros durante las históricas protestas del 11J en Cuba, desde entonces permanece en prisión y enfrenta a una condena de 5 años. El artista fue juzgado junto al rapero contestario y líder también del MSI, Michael Osorbo Castillo Pérez, quien recibió una condena de 9 años de privación de libertad. A ambos se les acusa de presuntos actos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos. Hace más de una semana que los hermanos Miranda Leiva comenzaron una huelga de hambre en aras de exigir sus derechos y al régimen, como de costumbre, no le importa en lo absoluto, mientras el tiempo transcurre, la salud de opositores y hoy presos políticos, se debilita considerablemente, pese a que estos se mantienen firmes en las mazmorras donde están confinados sin haber cometido ningún delito. Es importante recalcar que los hermanos Miranda Leiva fueron detenidos violentamente hace dos semanas, en las inmediaciones del policlínico de Ciudad Jardín, donde fueron esperados por los grupos de respuesta rápida de la dictadura castrista, desde entonces, los detenidos se declararon en huelga de hambre debido a la injusticia que habían sufrido. En tal sentido, Maidolis responsabilizó al castrismo de cualquier cosa que le suceda a sus hijos. El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, del dúo Yomil y el Dani, se lanzó al mundo del emprendimiento gastronómico y anunció en sus redes sociales el lanzamiento de una nueva pizzería en la Habana, el músico agregó que el negocio estaría situado en un pequeño espacio de Zanja entre Espada y San Francisco en Centro Habana. Luego de la publicación, algunos de sus seguidores le desearon, suerte, en un país donde iniciar un emprendimiento es un suplicio por la carencia de cualquier ingrediente o producto, ya la música no da en Cuba, veremos las pizzas, no hay harina. Éxitos, la primera de diciembre me la voy a comer ahí, tú vas a ver jabao me diste por la avena del gusto, y con harina de yuca deben saber ricas, fueron algunos de los comentarios al respecto.